Música Fundadora de esperanzas y de penas Tejedora de ilusiones y de cuentos Quiero darte un ramito de azucena Y cantarte con todo mi sentimiento Si me dieras el lenguaje de tus ojos Yo te diera mis historias y secretos Si supiera como hablan tus labios rojos Conocieras la verdad de mi silencio Sueño con imágenes muy tristes Amores que nunca existen Sombras que solo se van Hago castillitos en el aire Procurando de alcanzarte Pero mi tiempo se va Música Música Dibujando lo irreal con mis pasiones Tras la niebla donde plasmo mi bosque Veo la flama donde arden dos corazones Consumidos por la fuerza del deseo Golondrina que te alejas de mi pueblo Con la fiesta de tu risa a otros lugares Música Solo queda en el eco tu recuerdo Música Y en la brisa la alegría de tus cantares Música Sueño con imágenes muy tristes Amores que nunca existen Sombras que solo se van Música Hago castillitos en el aire Procurando de alcanzarte Pero mi tiempo se va Música 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 Gracias, gracias Música